Jamás sabes si te adentras en ese bosque encantado Se aceleran tus latidos, presientes que ya has llegado Nadie sabe lo que ocurre, todo es aproximado Donde el tiempo se detiene, no hay futuro ni pasado Has perdido tanto tiempo Te conoces demasiado Y buscaste solo adentro Lo que siempre has deseado Por fin puede que te encuentres Y dejes de hacerte daño La última oportunidad De alcanzar lo no logrado Puedes salir reportado Como aquel ángel alado O hundirte más todavía Dentro del lago estancado Sigues allí cada día Se te escapa de las manos Has perdido tanto tiempo Te conoces demasiado Y buscaste solo adentro Lo que siempre has deseado ¡Gracias! 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 Has perdido tanto tiempo Te conoces demasiado Y buscaste solo adentro Lo que siempre has deseado